El torneo nacional que se hace en Buenos Aires en diciembre, el segundo domingo de diciembre sería que estaríamos yendo para allá para la competencia. En este momento él se encuentra desjurado y se está preparando el tema de la parte dechada, estamos dando una etapa de dieta y entrenamiento más liviano, o sea más repetición y menos peso. ¿Tuvo competencia en el año hasta ahora? En el año hasta ahora estuvo en una sola competencia que era el torneo argentino que se hizo en Córdoba el 15 de agosto, que salió sexto, le fue mal esta vuelta, pero vamos a tratar de sobrevivir adelante. ¿Cuál es la clave, Ángel, para llegar en estado, para competir con todo el país, donde por supuesto los atletas son de primer nivel? Para empezar tiene que ser personal, aparte del culturismo, de no salir de la dieta y del entrenamiento, sobre todo cuidarse de la comida y no salir, digamos, de parranda, digamos, de forma bruta, cuidarse también temprano, comer bien, entrenar sanamente y seguir con el entrenamiento y la dieta. Pues hay un periodo primero de entrenamiento que es de peso, que es hacerse volumen, hacerse grande y después comienza la etapa de mantener el volumen y después viene el periodo de la etapa de dieta y el entrenamiento más liviano, pero más serio y repetición para llegar al corte y a la definición de luego. Me estoy preparando para un torneo nacional que se va a realizar el 6 de diciembre del corriente año en la provincia de Buenos Aires, que participan atletas de toda la provincia, la provincia también y del país. ¿En qué categoría vas a participar? Y la categoría que estoy ahora es el culturismo clásico, más de 1.80, de estatura sería. ¿Y vos cómo te estás entrenando para esto? Y ahora empezando con una nueva alimentación, con nuevos entrenamientos aeróbicos, que eso, explicando un poquito a la gente, da otra calidad muscular al cuerpo. ¿A nivel nacional cómo estás vos? ¿A nivel nacional? ¿En qué ranking, en el ranking digo? A nivel nacional voy octavo ahora, representando siempre a la provincia de Formosa y también al gimnasio de la institución policial. Claro, te dedicas además a la actividad, ¿no? Así es perfecto. ¿Hay tiempo para los dos? Por supuesto, siempre cuando hay algo que te apasiona, siempre se hace tiempo para lo que sea. Además, entrenando con tu padre, ¿tu padre te enteren a vos? Así también, y me está entrenando en todo lo que sea la parte de complemento y mi preparador oficial es el señor Osvaldo Medina, que es de la provincia de Corrientes. ¿Cómo es la última semana antes de la competencia? Y la última semana es un poquito complicada porque se van acortando lo que es la alimentación, sacando lo que sería la energía del cuerpo, que serían los carbohidratos. Claro. Ir cortando un poquito eso y a medida que se va acortando eso el cuerpo se va debilitando y es solamente la alimentación y el descanso de la persona física de la cual tiene que competir. Gracias. Gracias. Gracias.